¡Suscríbete al canal! 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 Ya casi amor Y como pueden ver Me acaba de salir vagina Yo más Oye güey Habla como Renata ¿Qué? Habla como Renata Hola Lunes Easy Dream Cuando mi novia me dice Vamos a ver una película de amor Cuando alguien dice Oye Héctor le hablas mejor DJ que tú Ay aquí estás Saquen celulares Chicos hoy les voy a dar clases de baile A duraciones de 6 segundos A ver se llame tus calzones Yaya Gutiérrez ¿La máscara? Estúpido Estúpida ¿Quieres eso es orgánico? No ¿Es orgánica quieres? ¿Quieres eso es orgánico? No ¿Quieres eso es orgánico? No Es una deuda en tu casa no sé qué Y me dijo Ah pues hay que hacer algo wey Sube un baile rockeando con el hashtag Claro que rockeo Y ganate un boleto preferencial para el rock en Hexa Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños De nada Ten Te voy a dejar esta silla aquí Es por si te cansas si quieres sentarte en mi cara Si quieres Solo recordar, no fue penal No, eres un gatazo Como ya saben, Mario y Juanpa se están peleando Así que dale a Rewind si eres Bautista o Like si eres Suriter Es pronuncio de Linegi Hola, buenos días ¿Qué onda, buenos días? ¿A cuántos los leggings? A 200, ¿en qué marca? La panocha Oye, mamá, ¿qué opinas del aborto? Pregúntale a tu hermana Mamá, ¿pero su hijo único? No, amo, regrésalo Gracias, mi amor Gracias Quiero la estar en México, ¿quién me invita? Vente por favor a Valle de Bravo, a Malinalco, a El Oro, a Polloacaca Hola, ¿y qué lo comien? Pues al parecer todos menos bien ¿Y a la pasión con Ad Campos? Y a la pasión, yo soy normal, pero no soy normal Así me he visto cuando voy a Cancún Y le digo a mi mamá Mamá, calla Piernas de pollo Piernas de pollo Hola, México, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Quiero sentir que estás Chicas, recuerden siempre esto Las tetonas, que toman las fotos desde arriba Las culonas, de lado Las hermosas, sonriendo Yo por México, me pongo la camiseta y aprendo a jugar fútbol Como cuando vas en el transporte una embarazada se te queda viendo como Párate A ver estúpida, no estás discapacitada Tú quisiste embarazarte Como me quiero sentar, te chinga Muchísimas gracias para todas las personas que siempre están ahí No, muchísimas gracias a ti Gracias Siempre juntos ¡Venga! ¡Te amo! Es mi idiota Yo cada vez que mi crush me habla Chicas, si algún día quieren coger No sembrarles de este color Blanco carne De nada Mi amor, tenemos que hablar ¿De qué? Ya no te digo ¿Qué es Ángel no fumar, imbécil? Puede ser alto, mamado, guapo Pero nunca serás margo bautista ¿Algo más que necesites para cogértelo? Ay, Kabila, felicidades por tus 300 mil seguidores Mete a tu chingón eres de huevos Ya mamás en la uva Hey, what's up, Mexico? Buena vampa de los bitches Peace Pero que quedamos, novia Cállese, maricón Uy, ya llevo novia a defenderlo ¿Qué onda y la toscas es? Aquí es muy lindo, jajajaja Yo también, jajajaja Ahora le voy, jajajaja Hashtag pobreza Chicos, si su novia les dedica una canción de Intocable No es su novia, es su sirvienta De nada Natalia y Yodo acabamos de tener un hijo Tres mujeres en mi depa Ya saben lo que pasará Ay, este es tu color Ay, ya sé a mí Cuando te la siguen mamando después de que te vienes Chicas, un consejo para cuando vayan al antro El largo de su vestido tiene que ser por lo menos dos centímetros debajo de la celulitis Gracias ¿Quieres promite? No, gracias ¿Por qué? Me gusta la marihuana Este verde De marihuana Este verde Obvio es de marihuana Y si hacemos un muñeco Ay, ya cállate, pendejo Mi amor, ¿puedo pedirle un escalito? Y se te jura pedirle nada Ya sabes cómo se pone en el coche Mi amor, ¿dónde quieres ir a comer? ¿Dónde quieres? ¿Alitas? No, se me antoja ¿Sushi? No ¿Pizza? Tampoco Entonces escoge algo a la verga En un mundo donde la tecnología dice Hagamos todo más chiquito Xbox dice Me va a liberar